Hola, en el video de hoy les voy a hablar acerca de esta linda plantita llamada Orostachis purusei. Así que no se despeguen que en un momento continuamos. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Verania y en este canal les hablo acerca de las suculentas y mi historia con ellas. Así que si te gustan las suculentas, considera suscribirte. En el episodio de hoy les voy a hablar acerca de esta linda plantita que me han pedido mucho que les hable de ella. Y les voy a hablar de la que yo tengo, que es esta variedad, que se llama Orostachis purusei. Esta, como la pueden ver aquí, está hermosa la verdad, se me figura mucho como unas lindas imbricatas mini, 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 que se reproducen muchísimo y son colgantes. Las rosetas son muy parecidas, muy muy parecidas a la imbricata, pero son mini, están hermosas. Bueno, vamos a hablarles acerca de ella. Pues esta plantita es una suculenta, hay muchas de estas, hay gran variedad de estas, que son muy lindas, muy parecidas y son del mismo nombre, pero como les digo, hay muchísimas. En realidad hay 39 especies distintas, pero solo hay 12 especies aceptadas, de las cuales yo tengo una de ellas. Bueno, pues les voy a platicar que ella es originaria de Japón. Y crece como un sidum, como tipo rastrera, por eso se expande con estas rosetitas que tiene, se expande muy bien y alcanza grandes cantidades de espacio donde la pongamos. Entonces se ve muy bien en el jardín, donde pueda tener bastante sol y también va a aguantar unas temperaturas bastante bajas. Así que no se preocupen por eso, en todo caso, si la quieren poner en el jardín. Bueno, como ven, esta linda plantita tiene unas rosetitas como tipo rosas, pero más bien como imbricatas chiquitas. Su color es verde, grisáceo, azulado. Muy bonito, la verdad. Florea como a mediados de octubre, principios de noviembre, con una linda flor amarilla. Y una vez que esta rosetita florea, se muere. Pero no se asusten, porque en realidad, como ven, pues saca muchos, muchos hijitos. Y aunque se muere la roseta principal que está floreando, pues ya tiene varios que podemos propagar o que sigue su ciclo. Esta plantita la podemos propagar muy fácilmente. Simplemente tenemos que decidir qué rosetita es la que vamos a propagar, ver que tenga un tallo bastante ya largo, que ya sea colgante, y que tenga un poco de raíz de preferencia. Si no, pues podemos cortarlas y, bueno, esperar a que tenga raíz cuando las posicionemos en la tierra. Ya ven, ya les he explicado que las posicionamos en la tierra y solitas a los 20 días estas ya tienen raíz y no las debemos de regar, porque precisamente debemos de esperar a que salga su raíz. Entonces, podemos hacer eso o podemos ya cortarlas con un poquito de raíz. Depende de la roseta que vayamos a seleccionar o rosetas. Bueno, y ahora quiero enseñarles cómo es que se comporta cuando está en muy bajas temperaturas. Casi se pierde, casi se muere. Esto es en invierno. Y podemos ver que la roseta es mini, 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 mini. Y es que esto pasa con las bajas temperaturas. Como les decía, puede aguantar muy bajas. No se muere, pero como que entra en un periodo de inactividad, pero sobre todo se duerme y se retrae y se protege. Porque todo esto que vemos de color así café son sus hojas que protege a la roseta. Pero ahí va. Y ahí va. Y esto en primavera otra vez vuelve a resurgir. Qué hermosa es, ¿no? ¿Cómo es posible que haga esto la naturaleza? A mí me impacta lo que hace. Es hermosa. Bueno, pues ahora vamos a plantarla. Vamos a trasplantarla a esta linda macetita, que es donde normalmente me gusta ponerlas, donde lucen muy lindo. Vamos a utilizar un sustrato que esté un poco más húmedo, que retenga más humedad, porque estas, al ser de hojas muy delgaditas, requieren un poquito más de humedad. También requieren de sol y de calorcito, pero el sustrato a mí me ha funcionado, que es mejor con algo que retenga más humedad. Con mucho cuidado vamos a retirar toda la tierra para dejar libre su raíz. Podemos utilizar cualquier sustrato que tengamos a la mano, pero que podamos combinar con un poquito más de hoja, con pino, con vermiculita, para que éste sea más húmedo, para que tenga un poquito más de humedad. Y a su vez, ayude a estas lindas plantitas a que no se nos sequen, porque se nos secan muy rápido. Como necesitan también de mucho sol, es probable que se sequen rápido con un sustrato más arenoso. Entonces, con un sustrato que drene mucho, tal vez no sería el ideal para estas lindas plantitas. Entonces, el ideal va a ser este que les digo. Entonces, vamos a posicionarla aquí. Aquí vienen cayendo. La verdad que me gustan mucho. Vamos a tratar de que la raíz penetre bien y sacar los otros brotes. Ahora vamos con el otro y hacemos lo mismo. Estas raíces están muy largas, así que voy a cortarlas porque mi recipiente, mi maceta está muy, muy, muy chiquita, muy corta y no le va a funcionar. Así que las cortamos. Hacemos un hoyito y metemos. Aquí puede, podemos meter otro pedacito si queremos para que quede linda. vean qué linda es. Me encanta esto. Vamos a ponerle los 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 cortes que teníamos. Aquí podemos meter esta. Le va a caer muy bien aquí. Esta podemos meterla porque es bastante larga. Vamos a echar más tierra. Podemos tomar de la misma y meterla. arreglar. Vamos a comer. Pues ya quedó, vean que linda ha quedado Me encanta como se ve porque aparte esta cubetita me encanta porque cuelgan Puede colgar estas plantitas, aquí ya se enredó un poquito Está enredada, a ver, la voy a desenredar para que luzca mejor Pero vean que linda se ve Me encanta con este tipo de macetitas porque lucen muy bonitas Podemos propagarla, muy sencillo Podemos separar con cuidado Estas ramificaciones Que ya tengan raíz Y este por ejemplo Vemos que ya tiene raíz y tiene una pequeñita aquí Esto nos va a ayudar a que sea más fácil que se propague Y eso es lo que podemos hacer Con estas también, si queremos Vamos a buscar una que ya tenga raíz como esta Las separamos Vean, ya tienen raíz Y podemos plantarlas Ahora vamos a propagarla Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una que ya tenga raíz Como en este caso Y la vamos a plantar Vamos a enterrar muy bien sus raíces Podemos dejar que esta cuele si queremos Y así vamos a hacer con las siguientes Vamos a tomar la raíz y la metemos Esta es la que vamos a meter Vamos a meter Esta está bastante larga, así que nos va a servir mejor, aún mejor. Listo. Ya está. Ya la hemos plantado y estas van a dar a su vez otros higuelos. Lo podemos tener también dentro de casa, donde realmente le dé el sol, cerca de una ventana, como en este caso. Aquí le da muy bien el sol, como a todas estas, así que le va a ir muy bien. Vean qué linda está. Pues esto fue todo por hoy. Ahora sí ya saben un poquito más acerca de esta linda plantita, orostakis. Espero que les haya gustado este video y que se les hayan aclarado todas sus dudas. Así que bueno, ya saben, si les gustó, compartan y suscríbanse. Nos vemos la próxima semana con más historias suculentas. Hasta la próxima.